Frente a las duras críticas de los líderes de derechos civiles, los senadores regresan al Capitol en Washington bajo una intensa presión para cambiar sus reglas y romper una maniobra obstruccionista republicana que ha estancado irremediablemente la legislación electoral. El Senado está listo para iniciar el debate el martes sobre el proyecto de ley de votación con la atención enfocada intensamente en dos demócratas fundamentales como lo son Kirsten Cinema de Arizona y Joy Manchin de West Virginia, quienes fueron señalados con un aluvión de críticas durante los eventos del Día de Martin Luther King para su negativa a cambiar lo que los líderes de los derechos civiles llaman el obstruccionismo de Jim Crow, un moderado blanco sobre el que escribió el difunto líder de los derechos civiles Martin Luther King, quien apoyó el derecho al voto de los negros, pero no las acciones directas. Por otro lado, hasta el momento, la segunda tormenta invernal que azota la parte noreste de Estados Unidos ha dejado dos personas fallecidas y cientos sin servicio eléctrico. Unas 15 a 25 pulgadas de acumulación de nieve se han reportado en Cleveland, en Ohio. Entre tanto, la ciudad de Nueva York esperaba librarse en su mayor parte, si no por completo, de la nevada. El servicio meteorológico emitió una alerta por grave tormenta eléctrica para la ciudad, incluidas Brooklyn y Queens. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.